Y si vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2022, como ya te había dicho a ti Este mes de marzo te va a caer muy bien, sobre todo porque te vas a sentir muy bien Y cuando nos sentimos bien, por supuesto que nos vemos muy bien Las cosas ya a partir de este mes empiezan a cambiar para bien para Pisi Sin embargo, como te comentaba, vamos a tener que cuidar los serios Los que están casados con la pareja, pero el resto ahora sí que nos vamos a nivel general Que porque el compañerito le está yendo mejor que a nosotros Ay no, es que porque si yo trabajo más Que porque a nuestro hermano le compraron algo que no nos han comprado a nosotros Mucho cuidado con estas cosas Pisi, tú eres muy querido Y créeme que pues no necesariamente necesitas ser celoso Tú vales lo que vales, la gente te acepta y te quiere por como tú eres Así es de que tiempo al tiempo, que no hay nada de que tener celos Lo tuyo es tuyo y lo que te corresponde va a llegar a tu vida tarde o temprano Así es de que esto es importante que lo tengamos muy en cuenta este mes Por otro lado Pisi, más vale que nos pongamos al día Porque vas a estar muy desorganizado en tu trabajo Como que arrancas y no arrancas, como que ya tienes todo controlado Pero ay no, que flojera, mañana lo hago Hay que aprovechar este mes Pisi, no me dejes cosas para mañana ni para pasado Trata como de lugar de sacar tu mes sin pendientes Y créeme que no te vas a arrepentir porque vas a tener tus buenos premios en el mes de abril Por supuesto que el que te dediques más a trabajar no tiene nada que ver con no pasar tiempo con la familia Ya lo hablábamos en el video anterior que pues yo sé que el trabajo es muy importante Aquí no se trata de que no vayas a trabajar Se trata de que vas a andar muy desorganizado Y tal vez tratando de organizarte descuides un poquito a la familia Pasar tiempo en familia a ti te gusta Pisi Aparte de que de alguna manera hace que te sientas muy bien Así que vamos a tratar de dedicar las horas que tengamos que dedicar al trabajo Y en cuanto nos den la hora de salida Hay que irnos a la casa a compartir en familia Y sobre todo los casados Hablando de los celos, de lo que hablamos al principio de este video Dense su tiempo mis ángeles Para que mientras cenan o mientras comen alguna cosita O cuando están viendo una película Preguntar de manera casual Oye fíjate que he estado pensando en esto ¿Tú cómo ves? O me dijeron tal A ver qué pasó ahí Sin pelearnos Y nos vamos a dar cuenta mis ángeles Que la mayoría de los miedos Pues solamente son mis o miedos Pero de preferencia y las encargo Que no se anden creyendo de chismecillos Y bueno hablando de casados Mis ángeles van a andar de lo más sensuales Sexys y románticos este mes Así es de que hay que aprovecharlo Si eres soltero Hombre que bueno Porque no te van a faltar las reuniones Y las citas románticas Pero si eres casado Es un mes perfecto Para que reactives esa llama del amor Que posiblemente has estado dejando que se apague No precisamente por falta de ganas Pero sí porque de repente Pues has traído en la cabeza Otro tipo de problemas Pero hay que recordar Que el amor es importante Y cuando tenemos una pareja Ese amor hay que alimentarlo Así que casados a avisparse Y bueno en el tema del dinero Mis ángeles como ya lo comentaba En el video del intro No hay que gastar por gastar Creo que no necesitan a la abuela Ni un vidente Ni un tarotista No ocupan a nadie Para darnos cuenta Que vienen problemas graves En cuanto a economía se refiere Y el dinero yo creo Que vamos a tener Pues guardadito Por ahí en nuestras cuentas El dinerito que dejemos de gastar En tonterías Nos puede sacar de muchísimos problemas Vamos a guardar el dinero Vamos a esperar a que se compongan Un poquito las cosas Y vamos a entender Mis ángeles Que el dinero de las tarjetas Es prestado Cuando traemos la tarjeta De crédito en la bolsa Se nos hace muy fácil gastar Vamos a evitar tentaciones Y dejémosla en casa Por lo menos este mes Mis ángeles Hasta que estemos seguros De que las cosas No van a pasar a mayores En cuanto a lo que se refiere A economía Y vamos a economizar No se van a arrepentir Y bueno En el tema del trabajo Mis angelitos Bien atentos Porque van a tener Los ojos De los jefes Sobre ustedes No tanto Porque los consideren Incapaces Sí porque van a querer Que tantos Son ustedes Capaces de avanzar Me les van a traer Un seguimiento Profesional Muy cercano Y por esto Les decía Al inicio de este video Que hay que organizarnos Y no dejar Cosas pendientes No se van a arrepentir Mis ángeles Los cambios Siempre son para bien Y cuando tenemos A los jefes Observándonos Una de dos O nos portamos tan mal Que nos dan las gracias O nos portamos tan bien Que nos dan un ascenso Así que a trabajar Mis ángeles Y ya saben No me dejen cosas Para mañana Con las amistades También aquí Hay que tener Un poquito De cuidado Pisis Es muy probable Que caigan por ahí Algunas máscaras Personas que tú sentías Que eran amigas tuyas O te caían bien Y esto puede hacer Que te sientas Un poquito Desilusionado Si estamos hablando Del trabajo Mucho cuidado Con deprimirte O sentirte mal Porque te recuerdo Pisis Que en el trabajo No tenemos amigos Tenemos competidores Si bien es cierto Que hay algunos compañeros Con los que nos llevamos bien No olvidemos Que todos ahí Vamos Como en la selva A conseguir Lo que vamos a dar De comer En nuestra casa Y si un compañero Nos tiene que quitar Del medio Pues lo va a hacer Yo sé que tú No lo harías Porque pues tú Eres de los Que dicen Ay no ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no soy una mala persona Pero créeme Que si hay malas personas Y si hay personas Que no piensan mucho Si los ponen a elegir Entre tú Y ellos Tómatelo con filosofía Y pues En el entendido De que en el trabajo Esos son Compañeros de trabajo Fin Pero no son Tus amigos Así de que Nada de sufrir Si estamos hablando De amigos Ya más cercanos Pues tampoco No te lo tomes Mal Más bien En el entendido Mis ángeles De que ahora Ya sabes Con qué cuentas Y no tienes Un enemigo Cercas Sin saberlo tú Así que ánimo Y nada de caras tristes Y también Mis ángelitos Cuestiones de dinero Que se nos complican En cuanto a préstamos Trata de no prestarle Dinero a nadie Mis ángeles Porque creo que el dinero Va a ser todo un tema En los próximos meses Y muchos de nosotros Vamos a perder Amistades Al momento de que Cobramos O peor aún Al momento de que Nosotros le pedimos Prestado a una persona A la que le hemos Estado prestando Nosotros Una y otra vez Y aún sabiendo Nosotros Que esa persona Tiene dinero Nos dice Que no nos puede ayudar Así que mis ángeles El dinero Está mejor En su cartera Nada de andar Con préstamos En temas de familia El mes Te pinta Maravillosamente Pisces Para que pases Tiempo de calidad Para que vayas Al campo No sé Para que te juntes A jugar dominó Cartas Que busques la manera De estar un poquito Más cercano A tu familia En este momento Habemos muchísimas personas Que estamos en un país Y nuestra familia Está en otro país Pero ahorita Tenemos muchísimas Alternativas Como Zoom WhatsApp Hay que buscar La cercanía ¿Por qué? Porque la necesitamos Mis angelitos Este mes Para Pisces Va a ser muy bueno Y si se sienten Apapachados Si se sienten Abrazados Si se sienten Queridos Con la familia Esto me les va A levantar A ustedes La batería Como no tienen Una idea Ay sí ¿Verdad? ¿Cuál batería? Abuela Bueno Bueno La autoestima La conciencia En ustedes Así que a dejarse Consentir por la familia Ya consentí Ustedes también A la familia Y bueno Esto yo creo Que es más bien Para los tres signos De agua Creo que se lo dije A escorpión O a cáncer No me acuerdo Pero te lo digo A ti también Soñar es muy bueno Pisces Hacer planes A futuro Es muy bueno Sin embargo Pues el que vive De ilusiones Muere de desilusiones Vamos a poner Un poquito Más de acción En nuestra vida Y los sueños Que nosotros veamos Que están un poquito Difíciles de alcanzar No digo que los retires Totalmente Pero sí hay que dejarlos Para cuando se pueda Concéntrate En lo que tienes En el aquí Y el ahora Y en esos sueños Que son realizables Rápidamente Lo demás Ya llegará el momento Después del día 15 De marzo Es muy probable Que algunos De ustedes Sientan Que no están Siendo valorados Ni en su trabajo Ni con la pareja Ni con la familia Mis ángeles Esto les va a durar Bien poquito No le hagan caso A ese diablito Que les habla al oído Y mejor Busquen cositas Que hacer Donde se me distraigan Llaman a un amigo A un pariente Salgan A echarse Una caminadita Pero nada De permitir Que esos fantasmitas Me los estén mortificando Estos son muy huelmes Y el único Que lo puedes echar A perder Eres tú Así que bien atentos Y ya por último Mis angelitos Es posible Que se encuentren Con alguien De su pasado O que reciban Una llamada Mis angelitos Lo que no fue En su tiempo En este Tampoco lo va a ser Si son solteros Adelante Mis ángeles A tratar de ver Si sacan Aunque sea una buena amistad Pero los casados Mis ángeles Concéntrense En lo que hay en su vida En este momento Y volvemos A lo mismo Del que vive De ilusiones Muere de desilusiones No me descuiden Lo que ya tienen Por algo Que tal vez Va a ser Y que lo más seguro Es que no va a ser Cuando dejamos nosotros A una persona Es porque ya nos falló Y créanme Mis ángeles Que no Porque nosotros En nuestra mente Digamos que todo Va a cambiar Carlos Al contrario En ocasiones Las cosas Vienen peor Y se siente Que vivan En su presente Y si se encuentran Personas de su pasado Pues hay que saludarlas Apapacharlas Y fin Me dio mucho gusto Saludarte Y cada uno Por su lado Nada de volverse A enganchar Pero bueno Mis ángelitos Hasta aquí Me quedo Con ustedes Espero que Tengan un mes De marzo Lleno De bendiciones Que no me les falte El dinero Que no me les falte El amor Y bueno Por supuesto Que tengan Muchísima suerte Yo soy Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo Hasta el final De este video Y ya se la saben Regálenle un like A la abuela Si les gustó El video Y si quieren ayudar A la abuela Mis angelitos Lo único que tienen Que hacer es compartir Este video Con todos sus amiguitos Y con sus amiguitas Y por supuesto Si no están Suscritos A mi canal Suscríbanse Hombre Que les va a gustar Este canal Está bastante Variadito Y creo yo Que Si no les gusta Una cosa Les va a gustar Otra Pero bueno Mis ángeles Bendiciones Y que no se les olvide Los quiere su abuela Virtual Mil gracias Por su tiempo